Hola, soy Mauricio Martínez, pertenezco al área de formación en Teleperformance Colombia y mi pasión es el arte. Mi obra titulada Inercias Urbanas es una reflexión sobre la diferencia existente entre la ciudad y lo urbano, entre lo efímero y lo permanente, las relaciones que se establecen entre quienes la habitan y quienes la representan. Inercias Urbanas 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 Gracias por ver el video.